Wilmar Moreno, Wilmar, ¿nos puede dar un reporte que usted tenga conocimiento de la tragedia que hasta el momento ha sucedido en el municipio de Briseño? Claro que sí, tenemos la pérdida total de uno de los barrios, sector Jundungo, por la creciente súbita de la quebrada La Tirana y quebrada Jundungo. Se perdieron un promedio en ese barrio de más de 17 viviendas. Hay un promedio de más de mil personas afectadas hasta el momento y tenemos la creciente de estas quebradas, Marianico y Cusumbí, el taponamiento de este puente, la afectación al acueducto, tenemos afectación al sector comercial, tenemos afectaciones a la vía principal, vías terciarias y ya estamos trabajando con las autoridades, los organismos de socorro, la comunidad, el gobierno y todas las fuerzas vivas. Reportes hacia la gobernación y entidades del orden nacional.